Es sumamente fecunda la labor desarrollada por el maestro Miguel Caló, integrante muy conocido de una numerosa familia de músicos, que para corroborar lo antes dicho, se apresta a ofrecernos un tango que le pertenece en colaboración con Gatti. Sí, Betty, ya sé. Es el tango, te pregunto, que ha de cantar para ustedes Héctor de Rosas. Te pregunto, Alma mía, si has llorado de alegría por amor igual que yo, si querer ser locamente es un pecado, porque amar y ser amado es un desilio de Dios. Te pregunto nuevamente, me amarás eternamente, así lo mismo que yo, que te quiero, con la locura del genio, y en las noches siempre sueño en los brazos de tu amor. Te pregunto, Alma mía, si has llorado de alegría por amor igual que yo, si querer ser locamente es un pecado, porque amar y ser amado es un desilio de Dios. Te pregunto, te pregunto nuevamente, me amarás eternamente, así lo mismo que yo, que te quiero con la locura del genio, y en las noches siempre sueño en los brazos de tu amor. Te pregunto, te pregunto el tango de Miguel Caló y Gatti, cantando Héctor de Rosas. Con este tema, amigas y amigos, concluye un selecto programa que contó con la actuación del maestro Miguel Caló, su orquesta, el pianista Orlando Trípodi, y los cantores Roberto Luque y Héctor de Rosas. Gracias por ver el video.